Salud. Salud. Amiga, no exageremos. No es cierto. ¿Y cómo soy? No, Olé. A veces no soy tan fuerte como para ti. Sigues con eso, mujer. Tú lo ves así porque para ti todo es color de rosa. Hazlo, pero recuerda dos cosas. Eres joven, eres muy bonita, así que no te enganches solamente con el tema de Leonardo. Mira, es lo que hago yo. No me he enamorado. Y mira qué feliz estoy. No estoy segura. Además, no he encontrado a un hombre que me haga sentir que puedo estar con él toda la vida. ¿Sabes? Lo reconocería, ¿no?